Muchas glorías Me dio el mundo Al brindarme Sus ofrendas Son tantas Que las confundo Aflojándole las riendas Gran poder Es el dinero Más de todas Esas cosas Esa voz A quien más quiero Medallita De la suerte Que te llevo Desde niño Y es tan grande Mi cariño Como el miedo De perderte No nací para quererte Porque junto a mi cunita Te bendijo Y mi viejita Y con el llanto De su amor Fuiste para mi canción De cuna Y en mis noches Blanca luna Flor del aire En mi camino Esperanza En mi destino Y será En mi partida La canción De despedida Cuando a todos Diga adiós Yo nunca Podría olvidar Que fuiste vos Mi dulce Prenda Querida Querida Medallita De la suerte Que te llevo Desde niño Y es tan grande Mi cariño Como el miedo De perderte Yo nací Para quererte Porque junto A mi cunita Te bendijo Mi viejita Y con el llanto De su amor Siempre así Corazón Con el mismo amor Los dos A mi cunita Vení hermano, debo hablarte que en mi pecho hay mucha bronca Y una pena que hace rato no la puedo contener Vení hermano, no te asombres, yo te vi la noche aquella Me chamullabas con ella muy bajito, no sé qué Porque yo la quiero mucho, vos sabés cómo la quiero Que no sé cómo resisto la horrible tentación De ahogarla entre mis brazos, de partirte a vos el pecho Pero no, vos sos derecho, tan derecho como yo Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste Pelear entre hermanos, un mismo tener Llevátelo todo, mis pichas, mi vento Pero a ella dejala porque es mi mujer Yo que siempre te he confiado todo cuanto a mí en mi vida Los secretos más sagrados que un hombre puede confiar Yo que siempre te he contado todo mi triste pasado Si nunca te he traicionado, no me debes traicionar Se te deschaba en los ojos, la voz está emocionada Si comprendo claramente que vos mucho la querés Más te ruego que seas hombre que luches con el cereza Y respetes con nobleza la mitad que te brindé Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste Pelear entre hermanos, un mismo tener Llevátelo todo, mis pichas, mi vento Pero a ella dejá Porque es mi mujer ¡Gracias! 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 de su cobardía, dejándote en día, sin nombre ni hogar. Entre no más, no te achiques, si ya estoy casi vengado, no es en tu mismo pecado, la penitencia llevó. Pero de hoy en adelante, si en mi techo te cobijo, serás la madre de mi hijo, pero mi mujer jamás.